Habitantes del Cantón Ojo de Agua agradecen al Consejo Municipal Plural por la construcción e inauguración del puente en Cacerío Los Guidos. El presidente de la ADESCO de la Comunidad San Juan, Colonia Ojo de Agua. Y este día, pues gracias a Dios, pues ya estamos en la inauguración. Esta obra ya es un hecho y que Dios le bendiga al Consejo Municipal y al alcalde Chambita Lobo. Rogelio Antonio Guido. Realmente la municipalidad está muy contenta este día que se le está entregando esa obra a estos cacerillos. Nosotros estamos muy agradecidos en nombre de cada niño, de cada niña, de cada anciano, de cada adulto. Estamos muy agradecidos por esta entrega de esta obra. Realmente le damos gracias al alcalde, a su consejo plural, gente que está sin tintes políticos, que lo que quiere es un beneficio para la municipalidad. Y de este tipo de personas es que nosotros necesitamos en este país, en nuestra comuna usuluteca, que vea por el bienestar del pueblo, que vea por el bienestar de nuestras comunidades que por año han estado abandonadas. Así que muchísimas gracias. En este momento le vamos a hacer entrega de lo que es el puente Los Guidos a la comunidad del mismo nombre, en compañía de mi consejo plural. Sabemos de que todos estamos unidos trabajando por una sola causa, lo que es los cacerillos, cantones, colonias y todo lo que se llama departamento de Usulután o municipio de Usulután. No tenemos que estar viendo tintes políticos, no tenemos que estar viendo ninguna bandera política en estos momentos. De hecho yo no voy en contienda por ningún partido y por eso quiero hacer las cosas de la mejor manera. Sé que he sido un factor importante, un bastión importante para poder que esta obra se haya realizado, porque desde los momentos en que yo comencé a supervisarla, las cosas comenzaron a avanzar más. Hubiéramos querido que avanzaran de una forma más acelerada, pero desgraciadamente llegué tarde y la verdad es que no me pude incorporar antes por motivos políticos, pero gracias a Dios las cosas se han dado en este momento y hoy les vamos a entregar esta obra que, como dije en el discurso, es simbólico, pero de mucha importancia. Porque ahí pasarán los niños, pasarán los que andan en bicicleta, los que andan en motocicleta, los que andan en su vehículo, gente de a pie, gente trabajadora que vive en este querido caceríolo Guido y sabemos que es de mucha importancia para ellos.